Mela se grabando Mela se grabando 56 Poneme que hablo Mela tiene algo de su venida Mira las ganas de su venida de Mela La marrita que no compra su casa Y tenemos 20 pesos Nos lo ganamos en revista Nos lo vamos en colectiva El vuelto para Mela Vuelta para Mela Julia habla Bueno nos vamos Chao La de Mia con la coca La de Sofía